Suena para ti Salud mi amor Pásame la chela Despierta Salud Dice rezar a Dios Alejece yo fui Llena el altar de macho A donde yo fui La misa a terminar Todo Dios me hace ver Y no puedo creerlo Ese no vía es mío Quise rezar a Dios Alejece yo fui Llena el altar de macho A donde yo fui La misa a terminar Todo Dios me hace ver Y no puedo creerlo Ese no vía es mío Y si se va Que se vaya Amores hay un montón Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¿Y qué pasó? Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Batilo! Sabur, sabur, sabur Ajá, 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 ajá Y cantamos todas las chicas fuertes ¡Batilo! 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 Si se marchó Si no nadió ¡Batilo! Y que se vaya bien lejos Amores hay cariños Son tonijitos traicioneros Amores hay cariños Son tonijitos Son tonijitos Son tonijitos En la calla En la calla En la calla En la calla Desde la calla Res산 En la calla Pech En la calla Con eso Sin que nadie se amarece Si supieras mi amor Qué pena me da No tenerte aquí a mi lado No sabes como soy amigo Qué pena me da Vuelvanse, vuelvanse todo 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 Si supieras qué pena me causó tu partida Si supieras qué pena me dejaste solida Ya no creo en el amor De gracias a mi corazón Ya no quiero sufrir más Ya no quiero nada Ya en la noche solida Sobre mi cama lloro A llorando el recuerdo Y los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse todos Sabor, sabor, sabor Ajá, 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 ajá Y me da la cari, mima, suena, suena Dísela bien Bien Y estos venos secos Vamos ¿Dónde está la macha más alegre?